Hola amigos como estan espero que se encuentren bien hoy les traigo un nuevo video para el canal y bueno chicos hoy les traigo este nuevo video esta nueva sesión del video sección del video chicos el cual consiste en enseñarles coches exclusivos los cuales muchas personas no saben así que les quiero enseñar en esta sección vale asi que bueno chicos quiero mas de 20 likes en este video si te gusta esta sección y vamos a seguir haciendo la parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 hasta que ustedes se aburran vale asi que bueno chicos para la primera parte de esta sección es el carro exclusivo coquet vale chicos este carro al modearlo se le va a poner algo increible como lo vieron en la miniatura asi que bueno vamonos a ir a legendari vamos a bajar y esta en 600 mil la verdad que no esta tan caro pero bueno vamos alla vamos bajando y vean aca esta el coquet convertible o el coquet normal vale en mi caso chicos yo compre el coquet convertible el clasico pero ustedes pueden comprar cualquiera vale asi que muy ojo con eso pueden comprar cualquiera de los dos es simplemente lo mismo simplemente cambia lo convertible y lo normal vale asi que bueno ojo con eso chicos yo compre el convertible vale ustedes pueden comprar cualquiera ok chicos una vez ya teniendo el coquet chicos tenemos que irnos a lo que viene siendo el taller de la arena war vale nos vamos al taller de la arena war y vamos a ir a lo que viene siendo guardarlo a nivel del taller vale asi que lo guardamos y los veo cuando ya estemos alla vale asi que todos comentenme un like suscribirse y diganme que les esta pareciendo esta sección del video la verdad que la verdad que me intereso bastante su opinion y pues comentenme vale asi que bueno chicos aqui vamos a meter lo que viene siendo el coquet al nivel del taller y bueno tambien les quiero decir chicos que voy a estar reclutando gente para mi crew aqui les voy a dejar el link en la descripcion ya que bueno cada 3 dias voy a estar metiendo colores exclusivos comentenme aqui abajito si tambien les gustaria que trajeran las configuraciones de colores mod para tu crew vale comentenme aqui abajito y si no quieren ver el video se pueden unir a mi crew ya que bueno ahi voy a estar metiendo colores super super padres vale asi que bueno chicos aqui yo meto lo que viene siendo mi coquet en alguna de estas partes yo creo que esta parte ahi esta y la verdad que esta super epico esta sección ok la siguiente se va a venir el coche mexicano super epico se van a venir otros coches mod exclusivos que la verdad tienen algo peculiar a lo normal ok asi que bueno chicos una vez ya estando en el nivel del taller lo que vamos a hacer es meter lo que viene siendo el coquet y vamos a escoger un mod vale en este caso yo tengo casi todo el mod porque estaba armando lo que viene siendo una coleccion vean yo en este caso voy a meter cualquiera y listo ok lo que tenemos que tambien tener chicos es muy muy importante el rc bandito ok ustedes diran ivani como lo tengo que tener modiado o no 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 pasa nada si no lo tienen modiado ok asi que simplemente tenemos que tener el rc bandito y tenemos que tener en aparicion en la aparicion garage vale muy importante tenemos que tener en aparicion un garage ya sea el garage del eclipse tower 3 ya sea el garage mas barato el garage mas caro vale en mi caso es el garage eclipse tower 3 pero ojo garage 100% ok ok chicos tambien lo que tenemos que tener es una persona con diferente punteria en mi caso yo ocupo a todos los de mi comunidad asi que te invito a mi comunidad gamer espacio gt asi que todos suscribirse y vayanse a mi comunidad ya que ahi tenemos mas de 200 personas jugando diario ok tambien chicos nos vamos a ir a pc configuraciones red y vamos a conectar y desconectar el internet ok nos metemos tres veces al rc bandito aca esta nos metemos una nos metemos otra vez dos y aqui nos quedamos apagamos el internet lo volvemos a prender rapidamente y nos va a aparecer esta alerta de imposible conectar con la sesion la vamos a aceptar simplemente la aceptamos chicos le apretamos x esperamos de 5 a 10 segundos ojo con eso vale esperamos aqui y nos vamos rapidamente a lo que viene siendo el modo historia ok comentenme aqui abajito chicos si en sbox tambien tienen esa opcion de apagar y prender el internet con un boton o tienen que apagar o desconectar el cable comentenme aqui abajito ok chicos una vez ya estando en lo que viene siendo el modo historia simplemente nos vamos a ir a opcion gta 5 line y jugar una sesion por invitacion ok los veo cuando ya estemos aca bueno chicos una vez ya estando en lo que viene siendo el garage simplemente lo que vamos a hacer es venirnos en un coche a lo que viene siendo el taller de la arena war vale asi que bueno en mi caso yo me vengo en el deluxo ya que es uno de los coches mas rapidos que yo he conocido en los cuales puedo volar y me puedo pasar varias cosas ok asi que ahora los veo cuando ya estemos en lo que viene siendo el taller una vez ya estando aqui en lo que viene siendo el taller simplemente lo que vamos a hacer es entrar pero sin el coche vale entramos pero sin el coche ok asi que bueno yo aqui estoy llegando me bajo del coche y simplemente me meto a nivel del taller ok asi que bueno nos metemos a nivel del taller aqui esta chicos vale nos metemos a nivel del taller esperamos a que nos cargue la cinemática la verdad chicos si ustedes estan viendo esta este video hasta este punto comenten el hashtag me gusta de este tipo de videos y tambien comentenme si les gustaria que trajera las configuraciones de los colores mod para la crew vale asi que todos comentar y denme su opinion para futuros videos ok asi que bueno una vez ya estando en el nivel del taller nos subimos rapidamente rapidamente a lo que viene siendo un coche del cual le queremos copiar su mod en este caso yo me voy a copiar de este el ocelot y flechita derecha flechita derecha flechita derecha triángulo flechita derecha vale vamos a aparecer en este menú si aparecemos en este menú salio correcto el video el truco ok asi que le cambiamos simplemente algo lo que sea y vamos a vender el vehiculo yo le cambie las ventanillas y lo voy a vender ok vean aqui le cambio tambien lo que viene siendo el ajeron y nos vamos a vender el vehiculo vale lo vendemos no se preocupen el vehiculo no se vende simplemente es un buco ok al momento de venderlo se nos va a poner la pantalla totalmente negra nos vamos un amigo con diferente punteria y vamos a aceptar la primera alerta y cancelar la segunda si a ti no te aparece la segunda alerta es que tu amigo tiene la misma punteria que tu vale asi que bueno acepto la primera cancelo la segunda me bajo del vehiculo y me subo al vehiculo el cual le voy a querer pasar el mod ok en este caso es el coqueto ok y la aceleramos rápidamente a acelerar y listo chicos una vez ya estando aqui vean uff chulada de vehiculo chicos la verdad que esta super super epico vean la verdad que esta muy muy epico y tus amigos se van a quedar sorprendidos ya que muchas personas no saben esto vale quiero aclarar chicos que esto no es un truco nuevo no es un truco que yo haya inventado es un truco que ya lleva tiempo simplemente a mi me dio curiosidad de modiarlo y pues aparecio esto ok pero no crean que este es mi truco no crean que yo no soy el unico youtuber que lo ha subido pero la verdad que para los subs fieles que solo ven mi canal pues la verdad que les va a interesar bastante ok asi que tambien corre como un coche exclusivo ok asi que bueno en este caso yo lo puedo dejar en este color pero les quiero enseñar la configuracion que yo tengo de mi crew que es un amarillo super super epico que la verdad muchas personas lo quieren pero la configuracion esta un poquito dificil ok asi que comentenme aqui abajito si les gustaria verlo ok vean aqui ya tengo todo lo que viene siendo las mejoras y todo esto ok asi que vean ahi esta lo mejoro le mejoro todas las cositas vean la verdad que esta super epico vean como pueden ver les estoy mejorando los escapes y se mejoran pero esta invisible lo que viene siendo la parte de atras ok asi que bueno lo que les quiero enseñar aqui chicos es lo que viene siendo la pintada ok primero le voy a cambiar unas luces epicas ahi esta doble x y listo ahi esta esas las voy a dejar asi ok asi que bueno nos vamos a lo que viene siendo pintura de diseñador yo creo que le voy a poner estas rayitas a ver a ver busco no si yo creo que esas rayitas para que no se vea tan feito tan comun ok esas rayitas si y vamos a pintura ok vean chicos la pintura que yo tengo la verdad que esta super epica me meta aquí y vean wow la verdad que esta es muy muy epica es un amarillo super epico y la verdad que le metemos nacarado chicos y vean como va poniéndose mas brilloso se va poniendo mas opaco aqui simplemente es jugar con los numeros ok vean ahi esta y yo le voy a poner lo que viene siendo el salmón vean la verdad que luce mas y el nacarado salmón ok asi que bueno tambien le vamos a poner en esta un blanquito para que luzca bastante el vehiculo ok le vamos a buscar aqui esta es este ahi lo vamos a poner y listo porque no no hay otro a ver voy a buscar 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 pero la verdad que esta muy epico comentenme aqui abajito si se quieren unir a mi crew GT Slayer asi que todos comentar y listo ok asi que bueno vamos a buscar aqui esta listo lo ponemos el emblema de la crew no me gusta ya la verdad que lo voy a quitar pero bueno vean chicos muy importante no le vayan a poner lo que viene siendo la jaula de seguridad por favor no le vayan a poner si no se va a aparecer lo que viene siendo la parte de atras ok sin jaula de seguridad ok asi que bueno chicos vean la verdad que se quedo super super epico el video espero que te haya gustado bastante este video no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones sin nada mas que decir yo me despido muchisimas gracias por ver tu video adios no 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 ¡Suscríbete al canal!